Bueno amigos y amigas, ya lo sabes, estás aquí de nuevo con DaTerror, desde Maquineros90 como siempre. Un saludo a todos esos seguidores de Instagram y Facebook. Hoy en este especial de Melodías, como no, con sus respectivas bases, que así es como mejor entra esta musiquita. Venga, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Venga, empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Here's GANI 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De Maquineros 90. Seguimos. De Maquineros 90. 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 Gracias por ver el video. 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 Can you listen? Can you listen? DJ, DJ, DJ. Can you listen? 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal